Tiro libre para Boca, se hizo rápido, espera que la tiene Gago, ahí va Gago, ahí está Gago, Gago la va a tocar adentro, toca la plata adentro para Pérez, Pérez, adentro venía, atención, no tiene Palacio, está, tapó el arquero, no tiene, gol, 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 ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡De boca! de Palacio, el goleador que se va ganando, la titularidad a base de goles, Boca le gana a Quilmes en el re-debut de Carlitos, el jugador del pueblo, Boca, Boca, en un partido que venía desprolijo y complicado, ahora Palacio, Palacio lo pone a Boca arriba, Boca uno, Quilmesero, la cerveza se la toma Boca y dale, y dale, Boca dale, con Gregor y apareció Boca, apareció el fútbol de Gago, el toque para Sebastián Palacio les dije hace unos minutos, no aparecía Gago, no aparecía Pérez, no aparecía Palacio aparecieron los tres, vino el toque, tiró Palacio, sacó con el pie el arquero y Palacio casi empujando la pelota, al medio del arco entró con pelota y todo 26-30, igual que el Junín, Boca le gana a Quilmes por 1-0 en un partido que venía mal barajado y abre la oportunidad y Boca, puntero solo del campeonato aquí en la bombonera Alberto Ballestero Dicemos que Boca se estaba aproximando, vino la intervención clave de Gago un pase fabuloso entre líneas, la respuesta del arquero Benítez ante el tiro del Palacio Meritoria y el rebote con el cual el Tucumano marcó el justiciero 1-0 ¡Sí señor! Ahora me voy, a Diego, eh, eh, allí, eh, o Nicolás, sí Nicolás Fernández ¿Qué estamos jugando? Ahora sí Sí, se gritó mucho aquí en la platea del gol, sigue Boca cerrando Perfecto, sí señor Ahí estamos ganando este partido 1-0 ante Quilmes, somos punteros del campeonato La tiene ahora, la joya era, ¿no? Ahí la va sacando Carlitos, eh, muy bien Palacio, Palacio y Tevez, era la pelota que la tiene robándola Muy bien para Palacio, si se va Palacio, qué lío Si se va Palacio, qué lío La cambia para Caleri, se va para el gol, enfrenta el arquero, la tiene y está Sí, 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 el gol de Tevez ¡De Ramona! Goal, golazo, 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 golazo ¡Gol! ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Boca, el Boca de Tevez, el jugador del pueblo le gana, le gana 2 a 0 a Quilmes. Cuando llevamos, cuando llevamos ya casi 10 minutos del segundo tiempo. ¡Qué golazo! Difícil de igualar en esta meta. Gol, gol, gol. Y dale, y dale, Boca, dale. Gol, gol. Gol, gol. Jonathan Carelli, a los 7 minutos, hace un golazo. Vinimos a ver a Tevez, vimos a Tevez y el golazo de Caleri. Boca 2, Quilmes 0. 7 minutos del segundo tiempo, estalló la bombonera. Un gol para recordar por toda la vida. Creo que tiene algo muy original este gol. La rebona por arriba. Y no olvidemos que nace de una pelota que en su propio campo recupera a Carlitos Tevez. ¡Sí, señor! Ahora me voy a ver cómo lo vive la gente. ¡Qué bárbaro! A ver, querido Diego, contanos cómo lo vivió el público de Boca. Contanos y después, buscamos a un hincha. Bueno, y acá tenemos una insta monástica que gritó el gol, que se paró. Increíble, ¿no? Increíble, la tira, la vez que se puso en este nante. Sí, lo sabía esperar en la jugada, porque parecía que era de Carlitos. Parecía, sí, pero bueno. Resolvió de una manera. Sí, se resolvió de otra manera, pero muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra de una platita que gritó el gol más que nunca. Hay tiro libre para el equipo de Quilmes. Ya vamos a estar con las redes sociales. Impresionante, la verdad. Qué impresionante. Ahora estamos un poco más tranquilos. Podemos interactuar, ¿no es cierto? Poder darle a nuestra gente eso tan lindo. Centro que viene, va el cabezazo. Gol de Quilmes. De Palomita. Gol, creo que Canelo finalmente el 24. Ahí estuvo para anotar el descuido de la defensa de Boca, que todavía buscaba las caras sonrientes de los hinchas. Canelo, sí, señor, ¿eh? Lo dicho entonces para poner en 14 minutos qué partido se viene, por favor. 14 minutos, 2 a 1, ahora ganamos. Colombraro, color con calidad en plásticos para el hogar. Vino el centro del número 8 por la calle derecha, Rodrigo Mómez. Pasado lo sobró a todos. Entró el mejor delantero de Quilmes, se lo dije en el primer tiempo, que lo volvía loco a Perucci. Era el único amonestado de Quilmes en ese tiempo. Cabeció a Alexis Canelo al primer palo. No llegó Orión. Y a los 14 minutos, descuenta el equipo de Falcioni. Boca gana ahora, 2 a 1. Y suspenso en la bombonera cuando estamos en 15 minutos. Y quedan 13 minutos, 30 minutos largos. Gracias.